¿Sabías que hablar de la dinastía Soler es como si habláramos de la mejor época del cine mexicano? Cinco cosas que no sabías de la dinastía Soler. Fernando, Andrés, Domingo, Julián y Mercedes fueron los que destacaron de dos hermanos. Todos ellos hijos de actores españoles que llegaron a instalarse a México. Fernando Soler, el mayor, siempre de autoritario y moralista, fallece en 1979 de Hemiplegia. Andrés Soler, director, productor, excelente actor, muy versátil, gay de clóset. Y bueno, desgraciadamente en 1979 entra en coma, después fue una trombosis y lo perdemos. Extraordinario actor. Domingo Soler, el padrecito de todas las películas del cine mexicano. Bueno, pues él desgraciadamente en 1961 fallece en Acapulco por una insuficiencia cardíaca. Julián Soler, extraordinario actor que después se dedicó exclusivamente a la dirección y a la producción. Juntos formaron una compañía teatral. Y por último tenemos a la más pequeña, Mercedes Soler. Ella hizo 24 películas y después se casó con Alejandro Changuerotti. Efectivamente, es la mamá de Fernando Luján, de Alejandro Changuerotti y de Mercedes Changuerotti. De todos los Changuerotti. ¿Seguro esto? ¡Nada sabías! ¡Nada sabías!